¿Qué es la Iglesia de Todos? Iglesia de Todos nace en primer lugar porque había una necesidad imperiosa de recursos en un momento en que las dificultades eran grandes y los gastos superaban a lo que la Iglesia recibía. Ha sido muy importante el hecho de poder sentir la corresponsabilidad de los fieles de la Arquidiócesis que han colaborado a lo largo de estos años. Hemos sido muy insistentes, pero eso nos ha permitido no solamente cumplir con nuestras obligaciones, hogar sacerdotal, mantenimiento de los seminaristas, las estructuras básicas pastorales de la Arquidiócesis, ayudar al clero, sino también tener la fuerza para encarar proyectos pastorales que han sido muy buenos para la evangelización, que es la misión de la Iglesia. Pensemos en Navidad con Jesús, en la misión Casa de Todos, en la renovación del DECOS, es decir, muchos elementos que hacen a la vida de la Iglesia y que se pueden hacer gracias a la contribución de los fieles de la Arquidiócesis. La Iglesia de Todos lo que intenta es poder complementar lo que de alguna manera no se llega a cubrir con lo que se recauda a través del Fondo Común Diosesano, que está destinado fundamentalmente a lo que es el sostenimiento del hogar sacerdotal, donde están los sacerdotes mayores que ya han dado su día, han entregado su día a la misión y que ahora necesitan de cuidados. También se destina lo que se recauda para apoyar a las parroquias que se encuentran en contextos más críticos y para poder solventar los gastos mínimos de un sacerdote de la Arquidiócesis. Además de cubrir ese déficit, por decirlo de alguna manera, que queda de lo que se recauda a través del Fondo Común Diosesano, con la campaña Iglesia de Todos lo que se busca es poder financiar, poder dar sustento a otros proyectos pastorales que tiene la Arquidiócesis, a través de los cuales la Iglesia de Montevideo quiere hacerse presente en la vida de la gente, quiere salir al encuentro de todos aquellos que participan de la vida de la Iglesia y aquellos que no, que no la conocen tanto, pero que a través, por ejemplo, de los medios de comunicación, como es Radio Oriental, como es el Quincenario Entre Todos, como es ICM TV, podemos también difundir, dar a conocer, mostrar de alguna manera lo que es una Iglesia viva, una Iglesia que quiere estar presente en la vida de la gente, una Iglesia que quiere de alguna manera cumplir con su misión fundamental, que es comunicar a Jesús, transmitir lo que es para nosotros lo esencial, que es la vida de Jesús. Este año, al mes de noviembre, que es cuando estamos cerrando la campaña, estamos en torno a los 301 mil dólares, ¿sí? Eso es más o menos lo que se recaudó, que es un poco menos que el año pasado. El año pasado anduvimos en torno a los 342 mil dólares, o sea que este año cayó un poco. Creo que ha sido el efecto de la pandemia que, si bien el año pasado hubo una reacción muy grande de la gente que se acercó a colaborar de manera importante, bueno, yo creo que este año las consecuencias se vieron un poquito después, ¿no? Y en ese sentido la recaudación cayó un poco, pero bueno, ha sido de todas maneras una campaña importante y que sin duda nos ayuda mucho. Entrando a la página web, que es iglesiadetodos.org.ui, uno ahí va a encontrar las distintas modalidades a través de las cuales se puede colaborar con esta campaña. Son varias, ¿no? A través de tarjetas de crédito, a través de las redes de cobranza, a través de Mercado Pago o en otros sistemas, digamos, cada vez más actualizados para que sea lo más fácil posible, lo más ágil posible y que implique a las personas, digamos, poderlo hacer desde su casa de la manera más cómoda y más fácil. Así que es bien sencillo, volviendo a repetir la página, ¿verdad? iglesiadetodos.org.ui, ahí van a encontrar todas las modalidades posibles para colaborar. Bueno, la gratitud es enorme, por supuesto la mía personal, pero todos nos tenemos que sentir agradecidos mutuamente y ni qué decir, estoy seguro de la gratitud de Dios para todos aquellos que colaboran con su pueblo, colaboran con la obra de la salvación. Gracias.